Música Criminales que dijeron ser funcionarios del Ministerio Público llegaron a las viviendas de cinco hombres y los sacaron para matarlos en una calle de la Colonia Leones del Bosque en el sector Baracoa. A eso de las dos de la tarde, al menos ocho sujetos vestidos de negro con chalecos antibalas y pasamontañas llegaron a la Colonia Leones del Bosque e interrumpieron en tres viviendas para sacar a los cinco hombres. La primera casa a la que ingresaron los asesinos era la de los hermanos Grande Mendoza. Entre las víctimas hay tres hermanos, los cuales fueron identificados por sus parientes como Junior Alexander Grande Mendoza, de 34 años, quien era supervisor de una maquila, Jason Gabriel Grande Mendoza, de 22, laboraba en plantación de palma africana y Joseph Grande Mendoza, de 17, quien también trabajaba como agricultor. Las otras víctimas son Michael Enrique Mesa Lara, de 20 años, de oficio agricultor, y Adán García Pérez, de 42, de oficio albañil. A eso de las dos de la tarde, al menos ocho sujetos vestidos de negro con chalecos antibalas y pasamontañas llegaron a la Colonia Leones del Bosque e interrumpieron en tres viviendas para sacar a los cinco hombres. La primera casa a la que ingresaron los asesinos era la de los hermanos Grande Mendoza. La madre relató en medio del llanto que sus hijos acababan de llegar de trabajar cuando los encapuchados ingresaron y le preguntaron en dónde estaban todos los hombres de esa vivienda. Les pidieron las identidades y les dijeron que colaboraran, ya que eran autoridades del Ministerio Público. Ellos no le debían nada a nadie. Salieron y colaboraron porque pensaron que eran autoridades. Se los llevaron de la casa. Mi hijo pequeño salió tapado con una toalla porque iba a bañarse. No le dieron tiempo ni de cambiarse y se los llevaron hasta un callejón para matarlos, relató la desconsolada madre. Los otros dos hombres también fueron sacados de sus casas y los llevaron al callejón, que está a dos cuadras del Boulevard del Norte. En ese lugar les pidieron que se agruparan y por la espalda les dispararon con fusiles hasta asesinarlos. Los cuerpos de los hermanos quedaron juntos y los otros dos cerca de ellos. Según información policial, en la zona hay una disputa por pelea de territorio entre dos bandas para la venta y distribución de drogas. Una de ellas es la que se hace llamar Cartel del Atlántico y la otra la banda del Checho. Familiares y amigos llegaron a la escena lamentando lo ocurrido. La madre de Michael, Enrique Mesa Lara, pidió que se haga justicia. Mi hijo no era ningún delincuente, trabajaba en las plantaciones de Palma. No queremos que esto quede impune. Pobladores estaban consternados porque aseguraron que las cinco víctimas eran trabajadores y no se relacionaban con ningún cartel. Según testigos, los ocho asesinos viajaban en dos carros. Uno de ellos era una camioneta blanca Ford y un pick-up doble cabina color blanco, el cual fue abandonado en el boulevard que de Puerto Cortés conduce a San Pedro Sula, en el sector de Quebrada Seca, Choloma. ¡Gracias!